El temor ha sido generalizado y no solamente en Alicia Machado, me encuentro en la Universidad UCLA donde un millar de estudiantes han salido a protestar pacíficamente contra el odio, el racismo, el fascismo y es que de acuerdo a ellos ha sido inspirado por el magnate, un sentir que ha sido resumido en una plática que sostuvimos con la ex Miss Universo, quien dice que este tipo de acciones solamente son el comienzo. Un poco cansados, asustados. A su llegada a Los Ángeles, California, la ex reina de belleza Alicia Machado no solo lamentó que su candidata Hillary Clinton haya perdido en las elecciones presidenciales, sino también habló sobre el miedo que esto ha sembrado entre la comunidad inmigrante, ante posibles deportaciones y la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Yo sí creo que todo eso va a pasar y bueno, por eso exhorto a la comunidad latina que quizás va a ser la más afectada, que tenemos que estar unidos, tenemos que estar fuertes. También Machado cree que estos escenarios de protestas por todo el país son solo el comienzo. Van a venir muchas protestas, pero bueno, tenemos que estar tranquilos, tener fe en Dios. Dijo que va a cerrar relaciones comerciales con Latinoamérica, eso es terrible. Entonces van a venir tiempos difíciles. La actriz comentó que no espera disculpas del ahora presidente Trump ante los insultos que sufrió cuando la llamó miserdita y la comparó con una empleada doméstica por ser latina. Y explicó por qué siempre estuvo con Hillary Clinton. Desde el principio, no solamente por mi experiencia con Trump, sino por una convicción personal. Yo me considero demócrata, siempre he sido demócrata, incluso antes de haberme hecho ciudadana. También Machado continuará apoyando las causas pro inmigrantes y los derechos de las mujeres. Yo sigo apoyando a mis mamis solas, a mi fundación que tengo de las mujeres solas, sigo apoyando a la comunidad latina, sigo con la señora Dolores Huerta, sigo con todas esas instituciones altruistas a las que me han invitado a estar. Alicia Machado reiteró que a pesar del temor que ha sido generado por este cambio político, hoy más que nunca la comunidad debe de estar unida. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.